¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 6 rounds. En el rincón azul, con un peso de 62,200, 62,200. Récord oficial, 5 combates realizados, un triunfo, 4 derrotas. Para el tigre de morteros, Córdoba, Jairo Tosorato. Y en el rincón rojo, con un peso de 61,600, 61,600. Récord oficial, 6 combates realizados, 5 triunfos, una derrota, una gana danza antes del límite. Para el hombre de General Villegas. También está radicado en Vallabanca, Buenos Aires, el eléctrico Mohan, Brian Barrios. Primer round. ¿Listo para boxeo? Bueno, venga. Venga. Cuidado con las cabezas, con los golpes bajos, con los golpes en la nuca. Hagan una buena pelea. Saludense, suerte para los dos. Muy bien, las indicaciones de Bonsignore para esta pelea, pactada 6. Entre uno que vuelve, y otro que vuelve tras perder, por primera vez. Segundo, se fuera Primero. Comenzó. Suena la campana, empiezan las emociones, pantalón blanco y rojo para Tosorato. Un buen cross. Animal Prim para Farías. Buena peca. Que vuelve tras la derrota en el Casino Buenos Aires. Un buen boleado. Esa que dejó atrás el invicto. Atención, que cruzó linda derecha para abrir la noche. Tosorato. Buen combate. Pasa el ataque sin temores el de porteros. Estuvo mucho tiempo afuera. Veremos cómo se saca el óxido. Ajá. Todavía no tira Farías. Chab, chab, derecha, fondo de Tosorato. Muy bueno. Otro sólido. Haciendo caso omiso a todo el tiempo. Muy bueno. Otra derecha del cuerpo de parte de Tosorato. Calibra con la izquierda, mete buen gancho abajo. No ha soltado manos aún Farías. Estudiando, pero ya por demás. Parejo. Empleando la derecha sin tapujos. Tosorato. Qué buena mano. Pasando el ataque sobre el jab de Farías que está cerrado. Que recibe la derecha bien por Tosorato que... Cross derecha. Está queriendo mandar en la pelea prueba con el upper. Hay poca respuesta de Farías. Excelente. Que ahí quiere con el jab. Pero lo... Genial. Primerearon al favorito. Llega bien cruzando la derecha a fondo. Jairo Tosorato. Tiene habilidad para encontrar rápidamente la distancia. Claro. Pasó medio round y Farías no propuso aún. Trabajando en retroceso ahora Tosorato. Excelente. Repiqueteando Farías. Estudiando la maniobra. Soltando impacto. Llegaba otra vez abajo Tosorato. Que se planta como zurdo. Que vuelve a diestro. Que ofrece variantes. Que ofrece confianza. Buena guardia. Muy titubeante Farías. Va con la derecha boleada. Tosorato que trabaja el cuerpo. Le piden más actividad a Farías. Porque se le está yendo el round. Se está pasando como si nada. Y es una pelea 6. Excelente upper. Toma un respiro Tosorato. Toca con la izquierda. Retrocede Farías. Gancho de izquierda. Ofreciendo poca respuesta. Cuando quedan 45 segundos. Ahí llegó con el jab. Bohan. Pasa el ataque 1, 2, 3 de Tosorato. Filtrando la guardia. Llegando a la cara. De Farías que está ahora queriendo activarse. Trabajando al cuerpo Tosorato. Eso. Calibrando con la izquierda para soltar firme la derecha. Allí va cruzando arriba. Se está viendo un buen compasión. Se está viendo mucho Farías. Un buen jab. Cruzando la derecha Tosorato. Le ha costado en esta primera vuelta a Farías poder encontrarse con el protagónico. Con las mejores acciones. Allí llegó con el cruzado Farías para meter una foto cuando quedan 10 segundos. Respondiendo Tosorato. Derechazo pleno sobre Farías. Atención que llegó. La mejor mano del probador. Segundo round. Comenzó. Segundo round. Veremos qué ofrece Farías que perdió el primer asalto. Un buen tro. Además ofreció poco en ataque. Un buen apel. Otra vez tomando las riendas Tosorato. Se haga zapas Farías. Pero el que trabaja es el de morteros que mete la derecha. Retrocediendo Farías lo pone en una situación comprometida Tosorato. Buen combate. Allí quiere achicar pero recibe el derechazo cruzado de Tosorato. Va con el jab Farías. Pero pone poco el favorito por ahora trabajando en la media Tosorato. Cruzando la derecha. Está llegando bien. Casi sobre la oreja de Farías. Jab, jab, jab de Tosorato. Con la derecha a fondo responde con el ascendente Farías que de a poco se activa. Muy bueno. Que de a poco responde. Y allí va pasando el ataque cruzando la derecha. Buena mano de Farías. Responde rápido Tosorato que no quiere ceder hectáreas desde lo espiritual cuanto menos. Parejo. No quiere que entre en confianza Farías. Allí va con la derecha. Queda fuera de distancia Tosorato. Parejo. Achicando Farías. Se vuelve de toma y dame el segundo. Es interesante. Qué buena mano. Y el asalto allí va trabajando el cuerpo. Buen gancho abajo de Farías. Aguantó. Resopló Tosorato que se planta. Que también quiere trabajar a la zona holanda. Croz izquierda. Paso al ataque. Tosorato toca con la izquierda. Busca con la derecha abajo. Excelente. Aguanta cerradito Farías. Mete cintura. Lindo. Gancha el Tosorato. Que tira. Que tira. Farías resopla. Recalcula. Va con el jab. Domina el combate. Haciendo el dominio. Cairo Tosorato. A pesar de un tenue crecimiento de Brian Farías. Claro. Otra vez atacando y atacando Tosorato. Arremetiendo con tres impactos retrocede Farías. Excelente. Allí se planta en la corte a ver quién se propone. Con los mejores golpes va con el upper Tosorato. Chile con la derecha. Retrocede Farías. Otra vez lo mueve. Lo saca de la zona. Un agresivo Tosorato. Que calibro. Que mete a la zona blanca. Buena guardia. También con el gancho Farías. Allí va con el jab. Quiere el favorito pero no está cómodo todavía en la pelea. Cuando queda menos de un minuto. Llega con el jab. Farías. Resopla Tosorato. Gancho de izquierda. Advierte bien el árbitro cuando todavía queda tiempo para ver algo más. Allí se planta Farías. Quemando abajo. Tosorato. No tiene pegada. No tiene power. Deberá trabajar así toda la noche. Muestra la cara Farías. Eso. Que de a poquito gana confianza. Veremos si le alcanza para llevarse el segundo. Buena derecha cruzada de Tosorato. Que cruza a la izquierda. Que mete el upper. Sale Farías que no tiene respuesta. Lo empuja a Tosorato. Otra derecha a fondo. Otra vez llega. El de Morteros que tira. Que conecta. Que quiere llevarse la vuelta. Proponiendo el ascendente también Farías. Pero parece que Tosorato ha hecho el desgaste por el asalto. Cuando quedan 10 segundos. Retrocediendo Tosorato. Saliendo con la derecha. Pellizcando Farías. Buen upper. De Tosorato retrocede Farías que igualmente mete la derecha en réplica. Campana. Tercer round. Comenzó. Tercer round. Tendrás pila Tosorato, Tosorato, Tosorato. Bueno. Para mantener el ritmo después de tanto tiempo afuera. Incógnitas que se abren. Buena peca. En el transcurso de la pelea. Allí va Tosorato. Cuidado con las cabezas. Buen boleado. Se plantea cerradito Farías. Pero el que termina conectando es Tosorato buscando abajo. Llega en el upper. Responde bien con el cruzado. Y quedó Farías. Llegaron los dos. Atención que Mohan empezó a responder porque entiende. Creo que la pelea se va. Shab, shab, shab de Farías. No pierde la calma. El favorito. Bueno. Derecha filtrando la guardia de parte. Tosorato. Otra más. Lo hace cada vez. Sí a la Farías. Se pone linda la pelea. Va con el cruzado a fondo. Tosorato trabaja abajo. Muy bueno. Mide con una. Tira con la otra. Mete bomba. Se imprime a fondo. No especula. Otra vez abajo. Responde también con el cruzado. A la cabeza Farías. Cada uno con los usos, Cherito. Parejo. Sí, más activo Tosorato los dos asaltos iniciales. Parejo. Allí trabajando en la fricción. Metiendo buenas. Qué buena mano. Farías. Pero responde rápido con el cruz de izquierda Tosorato. Que mete la derecha. Otra vez derechazo a la zona blanda. Trabajando con los ganchos. Respondiendo por dentro Farías. Cross derecho. De toma y dame se alterna en el dominio. Buen upper de Tosorato. Atención que los dos ahora están más dispuestos a recibir. Por eso tiran, tiran y de a rato se desprotegen. Va con la derecha boleada y llega Tosorato. Ahora administrando bien, proponiendo el clinch. Domina el compagno. Filiando hondo, entendiendo que está marcando puntos, pero hay que saber llevar la situación. Buen upper de parte de Farías que después mete el gancho y lo obliga a retroceder a Tosorato. Que se quiere plantar en el toma y dame allí. Muy bien. El fighting ascendente de Tosorato. También está permeable Farías. Excelente. Por eso puede pasar cualquier cosa en la pelea. Hay un claro dominador. Trabajando la zona blanda Farías. Responde con la derecha. Tosorato. Cruzando la izquierda, bien firme. Otra vez respondiendo con el cross. Farías, buen gancho de parte de Tosorato. Buena guardia. Que de rato se la juega regalando cara, metiendo el upper. Allí está en la zona. No tiene problema Tosorato en plantarse en la corta, en la media. Tampoco en la larga. Buen round. Achincando Farías. Buena derecha arriba del favorito. Excelente upper. Resoplando, empezando a sentir el rigor del combate Tosorato. Gancho de izquierda. Aguantó la tormenta de los dos primeros y ahora entiende que tiene más pila. Que le sobra batería, Farías. Igualmente se planta cerradito a Tosorato. Filtró buena mano el plexo. Parece aguantar por ahora todo Farías. Trabajando con el gancho. Respondiendo con el jab. Arriba y firme Tosorato. Cruza la derecha. Mete el gancho. Se está viendo unos buenos compates. Al que vino de probadora. Al que vino de escalón. Se quiere plantar allí Farías. Buena la cintura. Cruzando la derecha. Lindo gesto, pero responde rápido Tosorato. Que no quiere ceder protagonismo. Buscando la zona blanda. Responde con el plazo arriba Farías. Cuando quedan 10 segundos. Eléctrica, vuelta, picante, interesante. Con momentos para ambos. Tira, tira, tira. Le imprime cantidad para cerrar fuerte Tosorato. Mete la derecha. Cerradito Farías. Campana. Cuarto round. La atastadora estaba parado Cherito. Lo cual indica que ya el rigor se empieza a sentir. Vamos al cuarto. Bueno. Veremos si crece y si aprieta el acelerador Farías. Que es el que tiene que ganar. Buena peca. Según la lógica. Va con el jab. Buen voleado. Tira a fondo. Allí Tosorato. Va con la derecha. Cerradito Farías. Bien. Lo quiere mantener lejos con el jab Tosorato. Buen combate. Con esa izquierda para molestar. Cruzo la derecha. De todas formas va Farías. Filtrando otra vez. Buen cruzado arriba. Tosorato que no se queda. Que tira, que tira, que tira. Que no quiera asumir una postura defensiva. Llegaba Farías. Que de a poquito va creciendo en la pelea. Parece tener más estamina en este tramo. Muy bueno. Allí va buena derecha. Cruzada arriba de Tosorato. Muy bueno. No ganó nunca. De hecho ganó una sola. Usted me estaba diciendo. No es suficiente con esos datos para que la derecha convenza. Parejo. Achicando Farías. Otra vez metiendo derechazo a fondo. Tosorato. Parejo. Quiere trabajar abajo. Buena derecha arriba de parte de Farías. Qué buena mano. Lo hizo cabecear a Tosorato. Cruza a la izquierda. Impacta en freno. Mentón ahora calibre. Tira a fondo Farías creciendo. Y entiendo que puede llegar buscando la zona blanda. Cruz de izquierda. Llega con seriedad Farías ahora. Excelente. Llegó a la izquierda. Lo obligó a retroceder a Tosorato que quiere estirar el chav. De todas formas está creciendo Farías. Allí va. Buen gancho abajo. Atención que llegó a pleno. Sobre Tosorato que la sintió que se planta como zurdo. Pero de todas formas luce permeable en el cuarto. Allí va con la derecha queriendo rebelarse Tosorato. Pero el que manda ahora es Farías. Muy bien. Está muchísimo más entero. Que aguantó el chubasco de los primeros dos. Y ahora va. Excelente. Se planta en el cuerpo cuerpo Tosorato para sacarle recorrido a los golpes de Farías. Que igualmente mete a la izquierda. Cruz a la derecha. Va con el chav. Pero pone el glitch por la ahí. Tosorato entendiendo que puede frenarlo. Pero de todas formas va Farías. Tirando en la media Tosorato. Buena guardia. Me estoy quedando sin pila. Se me acaba la batería. Trabajando Farías contra las ovas. Arremetiendo Tosorato. Buen rampo. Tira, tira, tira. Excelente. Arrestar. Este es Tarudo. No quiere perder. Quiere mostrarse en duelo. Gancho de izquierda. Y Farías está aplicado. Gancho de derecha. Ha encontrado certeza. Ha logrado romper el plano defensivo de Tosorato. Lo domina. Qué producto del cansancio. La domina. Ha amainado su ritmo boxístico. Y está comprometido. Siete años afuera. Está viendo un buen combate. Un buen round. Para querer lograr el triunfo. El batacazo de la noche. Trabajando bien con los ascendentes. Farías. Atención que le hizo cabecear a Tosorato. Muy bien. Ha crecido el de general Villegas. Cuando quedan 10 segundos. Está chicando Farías para hacerla bien fuerte. Para no dejar dudas. Se planta a Tosorato. Le imprime cantidad. Pero le falta power. No tienen peso los golpes. Por eso llega mejor Farías. Campana. Quinto round. Comenzó. Quinto round. Bueno. Tarjetas empatadas. Destino incierto. Final abierto. Trabajando con la derecha. Una fecha. Otra vez. Pero está bien cerrado. Y confiado. Ahora Farías. Un buen boleado. Trabajando con cintura. Queriendo plantarse en la media. Se aleja de la acción. Tosorato. Va con 1-2. Buen combate. De rechazo Farías. Lo pellizcó a Tosorato. Que igualmente ahí se planta. Otra vez llegando arriba. Farías. Hizo un golpe ya. Le digo Sergio. Los de Tosorato. Carentes de peso alguno. Ajá. Por eso Farías va. Tira arriba a Tosorato. Pero aguanta bien tranquilo. Farías este tramo. Allí va imponiendo el ya. Muy bueno. De todas formas está. Como una herida en la zona del ojo. Muy bueno. De la ceja. Tira. Remete Tosorato. Perdiendo dibujo. Pero mostrando corazón. Cruzando la derecha arriba Farías. Parejo. Cuando ya pasó un minuto del quinto. Parejo. Qué buena mano. Mejor plantado el de Villegas ahora. Por eso propone el clinch. Tosorato cruza a la derecha. Bien. Filios Farías. Reclama golpe en la nuca a Tosorato. Pero el que tira, tira, tira Farías. Excelente. Está más entero Farías. De cara al final de la pelea. Trabajando Tosorato que aún en retroceso y cansado ha provocado una hemorragia nasal allí. A Farías que cruza a la derecha. Atención que está todavía en pelea Tosorato. Pero está empezando a quebrarlo Farías. Muy bien. Allí trabajando la corta. Derechazo a fondo de Tosorato. Plantado Farías con el upper. Allí va con el jab. Llega también Tosorato. No lo deja tomar las riendas del todo a Farías Tosorato. Fíjese cómo trabaja. Cómo se imprime en la vuelta. Cómo se exprime en el round. Tirando Tosorato. Hay cada vez más sangre. Buena guardia. La nariz de Farías que llegó bien con el gancho. Parece que lo sintió Tosorato que propone el clinch. Y allí va amenazante Farías que cruza a la derecha. Tiene mucha sangre. Tiene mucha sangre. En las fosas nasales. Uno tiene sangre y el otro siente el final del combate. Gancho de izquierdas. Bien plantado para castigar por allí Farías. Por eso sale Tosorato. Se planta en la corta. Mete los ganchos. Tira a la derecha. Quiere trabajar allí la larga y en la media. Que no se le venga a Farías que está muy cansado. Tosorato que no puede decir. Tiene que levantar los brazos. Regala cara. No tiene energía. Por eso tira Farías. Le imprime volumen. Está viendo un buen combate. Trabajando con la guardia a lo maravilla Martínez Tosorato. Un buen round. Con que le pesa 10 kilos cada brazo en este momento. Allí va Farías. Trabajando imprimiendo volumen ahora Tosorato. Para mantenerlo lejos. Pero allí va Mohan. Trabajando con Luisteo. Calibrando con la izquierda. Queriendo meter la última foto del round. Allí va con la derecha Farías. Trabajando con el upper. Cerrando con el gancho. Quiere salir del fondo Tosorato. Pero recibe la derecha cruzada. Campana. Sexto round. Comenzó. Último round. Bueno. Usted sabe qué pasó. Un buen cross. De septiembre de 2016. Buena pejad. ¿Qué pasó? Tosorato aguantó Alemos. Atito Alemos. Perdió por puntos. Cuando el eléctrico tenía 2-0 de récord. Bien. Un aguantador. Buen combate. Fácil Tosorato. Atención que llevó bien con la derecha de contragolpe Tosorato. Allí busca el cuerpo Farías. Otra derecha bien conectada de parte de Tosorato. Una más. Se está confiando Farías. Está recibiendo contragolpes del probador que nunca, nunca se rindió. Muy bueno. Dejiva Farías trabajando en la zona blanda. Se planta en la respuesta Tosorato. Muy bueno. Yap, yap, yap de parte de Farías. La gente que lo levanta Tosorato. Quiere que el de mortero meta el batacazo. Está conectando y llegando. Atención al rostro de Farías. Se recuerda en el oso. Tosorato exhausto. Se guarda las contras. Las tiene. Debe ser selectivo. Mete a la derecha. Arriba. Se lo está llevando opuesto a Farías. Trabajando del centro hacia atrás. Qué buena mano. No ha encontrado claridad el Mohan que va. Entendiendo que de todas formas no ha cerrado. Uno, dos de parte de Tosorato. Otra derecha que lo hace cabecear a Farías. Cruz de izquierda. Impactó pleno en el mentón del favorito. Excelente. Ahí en la con la izquierda pero le falta a la derecha a fondo Farías. Genial. Allí va, yap, yap, yap. Retrocediendo Tosorato. Trabajando la soja metiendo buena derecha en contra. Domina el combate. No se rinde Tosorato, Cherito. La verdad que le está dando vida a esta última vuelta. Claro. Persigue pero no lo va a ser claro en este momento Farías. Se haga zapa, quiere meterse en la corta. Buscando trabajar con la derecha. Sale con el uno, luego Tosorato retrocede Farías. Cintura pero le falta el desborde. Almohan. Allí va Farías, queda abajo. Atención que ha metido linda derecha cruzada Farías. Buena guardia. Retrocedió Tosorato que igualmente está entero, que se cierra, que quiere alejarse con la izquierda. Allí va como zurdo Farías. Queriendo cambiar la perspectiva para Tosorato que igualmente se mantiene sereno, que mete la derecha. Excelente Apes. Gancho izquierdo. Allí va trabajando en cantidad con el uno, dos, Tosorato se la juega con la derecha. Gancho de derecha. Atención que parece hasta sonreír Tosorato como diciendo estoy llegando, estoy conectando, parecía perdido pero de golpe revivo linda derecha cruzada. De parte de Tosorato que le ha imprimido justicia a los impactos, uno, dos. De parte de Farías que también responde. Va con el upper, cierra con el gancho. Responde arriba. Tosorato de toma y dame la sexta. Buen asalto, lindo round. Un buen round. Allí va Farías, mete el jab. Resopla con la guardia caída y exhausta a Tosorato. De todas formas está rebelde. Quiere plantar, se va con la derecha. Se va a la pelea, llega Farías. Calibrando a la izquierda a Tosorato. Allí va en la corta del cuerpo a cuerpo, llegando con los ascendentes. Farías sale con la derecha cruzada de Tosorato. Cruza también la derecha Farías por el que va Tosorato. Que tira uno, dos, tres, cuatro. Responde Farías. Campana, campana, campana. Hicieron los seis asaltos. Brian, Nicolás Farías y Jairo, Alejandro de Tosorato. Linda pelea entre el favorito y el probador que se lleva los aplausos de la gente. Fallo de combate. Tarjeta del señor Jorge González. 57 a 57. Tarjeta del señor Fernando Caruncho. 58 puntos para Tosorato. 56 puntos para Farías. Tarjeta del señor Fernando Quiroga. 58 puntos para Tosorato. 56 puntos para Farías. En fallo mayoritario ganador por puntos. ¡Cairo, el tigre! ¡Tosorato! La gente festeja porque siete años después, Jairo Alejandro de Tosorato volvió a sonreír. Se metió el batacazo de la noche. Superó a Brian Nicolás Farías. El boxeo, el boxeo a veces ofrece estos lindos capítulos.